¡Muy bienvenido! Gracias por venir con toda tu familia El corazón que tienen es enorme Y somos unos afortunados de hoy Tenerlos a todos ustedes acá Miami, una bulla bien fuerte No, no, no Hola, ¿qué tal chicos? Una vez más bien, bienvenidos de nuevo a mi canal Y así es como Leonel Més Diago, no hace su padre Durante su presentación de Inter Miami Pero la reacción de Diago Es increíble, por favor, me gusta y suscríbete Enjoy it